Hola, estuve yendo a varios lugares a ver, pero realmente solo encontré en Pinchos y en Walmart cositas para ahora para la primavera y pues la verdad no quería yo como poner muchas cosas. Ya que diciembre sentí que fue muy cargado y pues febrero igual un poquito, entonces pues decidí poner una decoración sencilla. Es la primera vez que decoro igual en esta temporada, así que acompáñenme a verlo. Antes que todo quiero comentarles que estuve haciendo una pequeña remodelación en mi cocina, pero aún no tengo el video ya que todavía faltan algunos detallitos. Pero bueno, aquí van a estar viendo un poquito de lo que se hizo. Por lo pronto mi área de café se pasó para este lado. Y pues es la esquinita de un lado de mi refri, de un costado de mi refri. Y pues ya ahorita está un poquito más ancha porque ese espacio era como de 40 centímetros. Entonces era una barra muy delgadita porque quería que ahí entrara también mi dispensador de agua. No sé si lo recuerda, pero pues bueno ya lo tuve que quitar. Y ya esta área se hizo a un 60 de centímetros, sí, 60 centímetros, perdón. Porque mi tarja ahora la coloqué de este lado, que ya es un poco más grande. Porque la otra la verdad es que era súper reducida. Y pues ahorita van a estar viendo un poquito de lo que pasó. No muy a profundidad porque ese es otro video que quiero hacerles. Bueno, no grabé tanto tampoco, pero sí para que vean el antes y el después. Entonces aquí estuve comprando estos contenedores. Estos ya los tenía yo antes de ver lo de la primavera. Pero me estaba yo esperando porque como pensaba yo hacer esta remodelación. Pues dije, bueno, ya que tenga yo todo donde va a ser. Entonces pues paso todos mis contenedores. Mis, perdón, mis... Bueno, las cosas que vaya yo a pasar en mis contenedores. Entonces la verdad es que me gustaron mucho. La verdad es que sí dudaba yo en comprarlos. Ya los había visto varias veces en Goldman los estuve comprando. Porque son como de tipo de latita. Entonces como que no sé. Yo siento que se pueden oxidar. Pero bueno, le voy a dar la oportunidad. Y pues estuve comprando tres. Uno para el café, uno para el azúcar y otro para los té. Entonces quiero cambiar un poquito. Ya que pues yo aquí tenía de cristales. Y el de los té era de plástico. Era una charolita con tapa. Que pues la verdad sí me gustaba mucho. Porque ahí veía yo que té tengo. Pero bueno, estuve haciendo este cambio. Y pues como siempre mi cucharita de las leches de mi bebé. Lo que sí, ahorita que ya estuve usando este bote. O pues bueno, este y el de la azúcar que son los que uso mal. Cuando hago café. Sí sentí como que las tapas son muy este. O sea, sí cierran, sí tapan. Pero como que con tantito y se abren. Entonces pues ya y ya no me gustó mucho. Pero bueno, voy a ver qué tanto este me aguanta. Porque pues el café sí necesito que se conserve. Este, pues el sabor y el olor. Y pues el azúcar. Yo en mi casa sí me llegan hormiguitas. Por más que limpio. Por más que pongo repelente. Entran hormiguitas. Entonces este. Si el azúcar está con un poquito que esté abierta. Van a llegar las hormigas. Entonces pues no me ha pasado ahorita. Ya llevo algunos días que hice este video. De hecho lo hice a finales de febrero. Pero no se los había podido subir. Porque como les digo. Estábamos en la remodelación de la casa. Y pues apenas este. Terminaron. Hice este video. Porque fue donde acomodé todos mis trases. Nuevamente en su lugar. Pero luego pues he tenido bastante trabajo. Porque he tenido que lavar todos mis trases. Que tengo para guardarlos en la parte de abajo. Esto fue nada más arriba. Que limpie. Y pues empecé de poco en poco. Porque pues ya saben que tengo una bebé. Y lo primero fue limpiar la casa. Y después. Pues empezar con los trastes. Entonces si estaba un poco ocupada. Pero bueno. Tenemos varios videitos pendientes. Y pues aquí estoy guardando los T. Estos los estuve comprando en Walmart. Y me parece que me costaron 120. O algo así. No estoy segura. No me acuerdo la verdad. Y pues no quise ponerle mucho. Como. No sé. Cómo le podemos decir. Este. Decorar tanto. Porque. Pues iba yo a usar este tono amarillo. Que también me gustó mucho. Y decidí cambiar. Porque pues en Navidad. Arreglé de rojo. Y rosa. Y en febrero. Pues fue de rosa. O sea. Seguía yo manteniendo el rosa. Obviamente también el blanco. Entonces pues dije yo. Ya. O sea. No quiero más rosa. Y pues me pareció bien. El amarillo. Porque pues. Sentí que. Que el amarillo pues. Iba a quedar muy bien. En mi cocina. Ya que estoy dándole un toque. Así como. Agregando cosas en tonos bambú. Lo único es que. Mis cuchillos pues son rojos. Esos son unos cuchillos. Que yo ya tengo desde hace años. Y pues la verdad es que. Me gustan mucho. Y yo cuando los compré. Los quería en negro. Pero pues no habían. Entonces. Fue los únicos que encontré. Y pues me gusta que la base. También es de bambú. Entonces. Pues mis cuchillos se quedan. Por lo pronto. Un buen tiempo. Entonces. Este. Aquí en la parte de arriba. Me estuvo. Este. Colocando mi esposo. Las lucecitas. Que ya tenía yo ahí. Pero ahí sufrí una modificación. Igual que ya con los días. En los otros videos. Se los voy a mostrar. Este. Y esa parte falta. Que yo la pinte. Porque pues. Me estoy esperando. Porque vamos a pintar la casa. En general. Entonces. Hasta que todo esté bien. Y ya. Este. He rezanado. He rezanado muchos. Hoyitos que hay. Y todo. Entonces se va a pintar. Pero pues eso. Si se va mucho más adelante. La verdad es que me gustó. Este. Es un portabelas. Pero yo lo agarré. Para las cucharitas. Y. El conejito. Que puse en la parte de arriba. Igual me gustó mucho. Puse estas tazas. Estas tazas. Yo ya las tenía. No. No las compré. O sea. Sin querer queriendo. Dije yo. ¿Qué tazas voy a poner? Porque no encontré. Ningunas tazas. Cuando fui a. A comprar. Y me acordé. Que tenía yo estas tazas. O sea. Tengo dos. Porque pues siempre han sido. Hemos tenido cosas de dos. Porque pues. En la más era mi esposo y yo. Y pues. El platito. Se me hizo súper bonito. Es de un pollito. Y pues. Todo fue así. Como que encontré. Esto lo encontré en prichos. Así. Nada más gasté. Cuando compré. Lo que es la decoración. Para. Esta área. O para el área de mi cocina. O sea. Fueron pocas cosas. La que compré. Porque yo los contenidos. Ya los tenía de más antes. Entonces. Solamente compré. Muy pocas cosas. Este. También. Van a estar viendo. Que pongo esta tablita. Esta creo que no se las había mostrado. No me acuerdo. Esa la compré igual. Hace unos días. Y pues esta pequeñita. Ya creo que me la habían visto. Que igual no tiene mucho que la compré. Y. Ahorita voy a estar poniendo. Este. Un portacucharas. Porque yo quería. Uno como ese. Que es el que he tenido. Este. En febrero. Y el de navidad. Que eran así larguitos. Pero no encontré. Entonces. Pues me acordé. Que yo tenía un portacucharas. Blanco. De plástico. Y pues dije yo. Bueno. No encontré más. En realidad. No quería gastar mucho. Pero si quería un portacucharas. Yo lo quería en blanco. Porque pues me podía servir. Para otras ocasiones. Y no encontré. Y yo. Pues dije. Bueno. Uso ese portacucharas. Y también me hubiera gustado. Que ese donde estoy poniendo el azúcar. Fara como el que tenía yo. De febrero. Ese lo compré en bodega horrera. Del. Del corazoncito. Y este pues de conejito. Lo encontré en prichos. Había muchísimos más colores. Este. En tonos pasteles. Pero pues yo estaba decorando en amarillo. Aunque este tono de amarillo. Era un poquito más diferente. No importa. Porque pues. Los combiné de esta forma. Y pues si me hubiera gustado. Que fuera. El. El. Potecito como el otro. Pero pues bueno. No se puede todo. Entonces pues. Este lo voy a estar poniendo aquí. Si se están dando cuenta. Esa área. Eh. Si ven algunos otros videos. O han visto. Ahí tenía yo mi. Mi tarja. Que era pequeñita. Y pues ahora si ya tengo más. Amplio mi espacio. En esta esquina. Que era donde estaba mi tarja. Y me quedaba solo. Un poquito. Un poquito de espacio. Nada más. Que también lo ocupaba yo pues. Para poner mis. Mis. Mis tracias a secar. Bueno. Esta tablita redonda. La estuve comprando en Walmart. Igual en. Anteriores ocasiones. Solo que no se las había yo podido mostrar. Y pues ese tapetito. Igual lo compré. Pues. Ya ven que. Ya ven que uno va al súper. Y pues que si se traen una cosita. Y así. Entonces. Este tapete lo compré. No sé. Hace como un mes. Y era. En realidad yo quería cuatro tapetes. Pero solo habían dos. Y agarré uno. Para ir a checar el precio. Y cuando vine por el otro. Ya una señora lo tenía apartado. Bueno. En realidad no lo tenía apartado. Vi que lo estaba viendo. Pero no lo agarraba. Y cuando yo decidí agarrarlo. Porque no estaba yo segura. Si ella ya lo estaba agarrando. Me dijo que ya lo tenía apartado. Y no era así. Porque yo lo acabo de poner ahí. Dije bueno. Ya ni modos. De todos modos. Pues no habían cuatro. Eran solamente dos. Y pues según yo uno. Para mi esposo. Y no para mí. Pero cuando llegaran. Si volvían a llegar otros. Pues si iba yo a comprar los otros dos. Entonces. Al final. Pues me quedé con uno. Entonces. Se me ocurrió ponerlo en este. En este espacio. Y pues aquí ya están viendo mi tarja. Aquí voy a estar poniendo esta. Este. Tablita de madera. De bambú. Y pues estoy poniendo también. Mi. Este. Jabón para lavarme las manos. El cepillito. Y esta pequeña. Este. Plantita. Que es artificial. Y pues esta es mi tarja. Ahora la pusimos de este lado. Y pues la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y también estuve comprando este. Trapito de. De microfibra. En tono amarillo. Que ya lo voy a estar sustituyendo por otro nuevo. Porque con todo eso de la limpieza. Ya se me puso feísimo. Para este momento que estoy editando el video. Ya mi trapito está. Ya no es amarillo. Este. Entonces. Bueno. Pues aquí lo voy a estar poniendo. Y pues también ese que tengo para las manos. Que próximamente también estaré buscando la forma de poner. Este. Este trapito de otro lado. Porque pues la verdad es que aquí en el refri. Como que no. No. No me gusta como lo pongo. Entonces pues yo voy a estar buscando. Otra forma. Pero bueno. Más adelante ya se los estaré mostrando. Y pues bueno. Así fue como estuvo quedando. Este es el portacucharas blancos. Que le. Blanco. Perdón. Que les comentaba yo. La verdad es que solo agregué algunas cosas. Si se dan cuenta. En la esquinita también puse un. Pollito. Que es un portabelas. Y me gustó muchísimo. En la noche. Se ve muy bonito. Y pues tengo esas cucharas en la parte de atrás. Que eran las que tenía yo de anteriormente. Y las voy a seguir dejando. La verdad es que me gustan. Como se ven ahí. Y pues. Gracias por ver mi video. Este. Coméntenme si les pareció. Este. Como arreglé mi cocina. Ahora en la primavera. Mi área de café. Y todo. Estén bien. Gracias por ver mis videos. Y suscribirse. 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 Gracias por ver el video.